Nanananananananananana Nanananananananananananana You know Los capos están ready La mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, estamos ready Los barcos están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Dumped, dumped, dumped Dumped, dumped, dumped Ese fue fue llado Dumped, dumped, dumped Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Mabu no se limita a la hora de romper su bumbú No puedo más caliente que su burra y true Enséñame si tienes la actitud, mami Dale, go, dale, go, dale, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Májame ese cuerpo, yo te guistro Sube, se te envela, lento, dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Renguillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo, llaro Rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Renguillado Rompe, rompe, rompe Break it down Go, 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 go Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No es con a todo eso que trae Go, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No es con a todo eso que trae ¿Qué pasa, socio que la que hay? Gua, 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 gua Pinche, wey Pesate que este era un mamey No va a dar play De este guía que le calcey Get out my way Pero no vete ni en mi fey No da pa' na' Conmigo La frito, leiche que el swing Que se le pega a toda bandera Más que un G-Tree Yo soy la pesadilla de todos los T-Tree Voy a hacerte el club por el magazine Conmigo no te la guía Pa' del interin Dar y te rompe, rompe, rompe Renguillado Rompe, rompe, rompe Renguillado Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe The way she movin' y'all Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Who's this?